Este corrido es dedicado a la memoria del señor Jaime Castañeda, de parte de su hija Claudia Castañeda. Gaviota volando va, ¿a dónde te lleva el viento? Si llegas a Zacatecas, mi pueblo verás contento. Al ser la cuna de un hombre, tu trayectoria les cuento. El Miguel Ausa nació, un 28 de diciembre, una familia formó. En la 20 de noviembre, colonia que tanto amó, de Zacatecas por siempre. Su nombre yo les diré, ya se me estaba olvidando. Jaime Castañeda fue, al que le vengo cantando. Amigos y familiares, como lo están extrañando. Jaime Castañeda dijo, lo que más quiero en la vida. Un caballo como amigo, una pichada torcida. Un gallo cada domingo, y que la suerte decida. Un hombre como no hay dos, puro, sincero, tan bueno. Un día platica con Dios, luego lo alcanza en el reino. Si se quebranta mi voz, es que descansa en el cielo. Adiós Jaime Castañeda, y pueblo Zacatecano. Mi pobre letra se queda, y que le sigan cantando. Una plegaria, quien pueda, gaviota sigue volando. Este corrido es dedicado a la memoria del señor Jaime Castañeda, de parte de su hija, Claudia Castañeda. Gaviota volando va, ¿a dónde te lleva el viento? Si llegas a Zacatecas, mi pueblo, verás contento. Al ser la cuna de un hombre, tu trayectoria les cuento. El Miguel Ausa nació, un 28 de diciembre. Una familia, una familia formó, en la 20 de noviembre. Colonia, que tanto amor, de Zacatecas por siempre. Su nombre, su nombre yo les diré, ya se me estaba olvidando. Jaime Castañeda fue, al que le vengo cantando. Amigos y familiares, como lo están extrañando. Jaime Castañeda dijo, lo que más quiero en la vida. Un caballo como amigo, una pichada torcida. Un gallo cada domingo, y que la suerte decida. Un hombre como no hay dos, puro, sincero, tan bueno. Un día platica con Dios, luego lo alcanza en el reino. Si se quebranta mi voz, es que descansa en el cielo. Mi pobre letra se queda, y que le sigan cantando. Una plegaria quien pueda, gaviota sigue volando. Gracias. 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 Gracias.